¿Qué pasa chicos? Soy Javier, bienvenido a un vídeo de primerísimas impresiones, estamos en Cookie Cutter Le tenía echado el ojo a este juego desde hace ya, no sé, un año, desde que lo anunciaron, creo que en el Steam Deck Fest del 2022, puede ser No lo sé, no tengo muy claro, pero me llamó muchísimo la atención, sobre todo su aspecto visual, es un Metroidvania Y es bastante violento, ¿vale? Pero dentro de un marco un tanto cómico, colorido, bastante chulo, ¿vale? Un poquito Borderlands, si me preguntas, está completamente en español, salió el día 14 de diciembre, lo tenéis ya disponible Así que echadle un ojo y si queréis comprarlo barato, posiblemente buscadlo en Instagram, ¿vale? Que lo tenéis abajo Dicho esto, vamos a darle caña, no sé si haré una serie, depende si me gusta, ¿vale? Pero por si acaso, mira, mira en el canal secundario Los subtítulos de tal Uy, les trae la muerte Espérate, vamos un momento al menú Vale, pues no hay subtítulos Víctor Garbanzos Víctor Garbanzos Fuos demésteres Víctor Garbanzos Víctor Garbanzos Dar At his command, the Denzels built the magnificent Golden City, Mecca to the Chosen, epicenter to all the knowledge and the power of the megastructure. All that was 212 years ago. The Garbanzos family and their Infonet Corporation still rule the megastructure today. No one knows what was found in the shadows centuries ago, or the true nature of the power that it gave. But the promised utopia was a lie. The Denzels aren't blissful eternal vessels for devoted souls. They are the mechanized prisons of industrial slaves bound forever to the will and win of the... Ay, nos ha dado sin querer. Es que, ¿por qué no hay subtítulos? Ah, que me arrastra, está súper alto, tío. Opciones. Vale. Hostia, cómo se mueve el personaje, las físicas, ¿no? Cada una de las partes del cuerpo se mueve muy chulo. Es como si te hubiese animado a mano. Sigue estando un poco alto, ¿verdad? Bueno, está bien. Ya te digo, el juego es un poco violento, ¿eh? Tiene imágenes bastante violentas. Suéltala. ¿Qué ganaría yo con eso? Salen garbanzos. ¿En serio, Shinji? ¿En serio, Shinji? ¿Es que esta chatarra significa algo para ti? Déjala en paz, Salen. Ya me tienes a mí. Claro, nos hemos perdido un poquito el contexto. ¿Quién será esta, la madre? Por favor, devuélvemela. Va a ser que no. Falocéfalos, encargado de esta aberración. Es hora de partir. Un momento. Joder, empieza fuerte esto, ¿eh? Yo os lo dije. Esperad violencia, ¿eh? Hay bastante violencia y bastante gore. ¿Por qué están los volúmenes tan raros? Me flipa, ¿eh? Me flipa lo que estoy viendo. Escuchándolo, no escuchándolo, me está dejando sordo, pero... Cookie cutter. Y estas... Somos nosotros, ¿no? Oh. Rat. Buenos días, chavalita. Hoy se te han pegado las horas, ¿no? Ya te digo. Me costó pie en el sueño. La hora que tienes una carita, otra vez con esas pesadillas, ni me hables. O sea que sí, ¿algún recuerdo nuevo sobre tu función principal? Nah, me cago en... Yo tengo que estés confundida, ya me dirás algo. ¿Comentamos alguna buena noticia mejor? Dale, cuéntame. ¿Quién es esa? Ya tendrías que estar... ¿Su estómago o es su vagina? Espérate un momento. ¿Es lo que yo creo que es? ¿Por eso se llama Regina? ¿De vagina? Ya tendrías que estar al tanto, Cherry. ¿Es que no lo sientes? Yo sí. Además tiene toda la forma de... Bueno, yo no sé si habéis visto un clitoris en vuestra vida, pero... Se ha completado la prueba de resistencia y me compras a comunicar que tu estructura central está activada y a pleno rendimiento. Ya no hay quien pare cookie cutter. ¿Para el carro? ¿Y si no me puedo ir? Así de claro. Todo el sistema es en orden. Es hora de traer a Chichi de vuelta. Toma ya. He gastado más tiempo el que debería. Vale, te debo una. Hazón el clavo. Por cierto, sé que no es el mejor momento, pero ese farcillo te lo voy a pedir un segundo día, ¿no? Vale. Un bicharraco de estos enormes me ha mangado la mochila y se ha perdido con las profundidades. Contiene mis herramientas. ¿Me echas el capote y bajas a por ella? Dale, volveré constantemente. Hmm. Qué bien que lo hemos resultado todo. Nos vemos. ¿Y este movimiento? Vale, el movimiento... Yo creo que todas las inversiones están hechas a mano, ¿verdad? Porque son súper... Eh... Como de... De caricatura, de... No sé. A ver. No os lo vais a creer. Es que no os lo vais a creer. Pues se ha crasheado bastante. Esta es mi pantalla, por cierto. Mi escritorio. Se acaba de crashear el juego. Vale, tengo que rehacer todo, ¿vale? A ver. Los listos de Shinji, que veo que están cifrados. Menuda mierda. A ver. Hostia, qué guapo. Se hace que me recuerda a las plataformas de los 90. El Edward Jin, por ejemplo. Me recuerda bastante a ese estilo de animación. Como que se alarga mucho cada uno de los miembros del modelo, del personaje, ¿no? ¿Sabes? Es bastante acelerado y todo. Está guay. ¿Puedo ir por aquí abajo? Tenemos mapa. Vale, mapa, objetos, armas, componentes, habilidades. Os lo dije. La rellina es... La rellina es... ¿Sabes? ¿Y esto? Ok. Por favor, déjame. ¿Tenemos algún tipo de dash? Yo de los sectores perdidos. Ok. Ah, vale. Tenemos un dash. Ok. ¿Esto es un parry? ¿O es una defensa? No, es como un parry, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? Sesión de Denzel. Con ella podés teleportarte a cualquier sesión de Denzel. Ok. ¿Modificar componentes? A ver. No tengo nada, ¿no? Pues vámonos. Punto de control. Vale. Vale. ¿Y esto te cura entero, supongo? Espérate. ¿Y si voy por aquí a ver qué hay? Vale. Cerrado. Está cerrado todo. Me falta un salto doble, supongo. ¿Puedo tirarme? ¿No me mato? A ver, mapa. ¿Por qué no abre el mapa ahora? No me abre el mapa ahora. No sé por qué. Joder, no me abre el mapa ahora. Bueno, el tutorial. Vale. Ok. A la jugada, lo típico. Convito. Uh, me encanta ver los... Me encanta ver numeritos. Me encanta. Venga, tonto. Puedo esquivar. Ataca, ataca. ¿Qué es eso? Batería atómica. ¿Qué es una batería atómica? Vale, es un material. Sin más, ¿no? Cortesía de los bichos de abajo son los que te la sueltan. ¿No? Ok. Habilidades. Mapa. Hostia, se mueve súper lento el mapa, coña. Bueno. Acaso dar Kirlas. Usan como moneda de cambio. Vale. Mover la cámara con el joystick derecho. Fantástico. Por cierto, no sé si lo comenté. Es un metro Ibenia. ¿Vale? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un cofre o algo? Guantelete. Este potente puño puede cambiar de tamaño con una ráfaga de energía. Úsalo para darles el pulpo a tus enemigos. Eh... ¿Lo he pillado? Está guapo. Inflige una gran cantidad de daño, pero también consume vacío. Vigila el medidor, no sé qué. Vale. ¡Uy, qué fuertes son, ¿no? Toma. Tengo el gancho. ¡Ah, que me he quedado sin energía! Ah, vale. ¡Au! ¡Uy, una ejecución al estilo... ¡Gracemus, ¿no? ¡Hostia! Ahí está la violencia. Gracias. ¿Qué es lo que le arranca? ¿Qué le arranca? ¿Como el corazón o algo así? Ok. Arriba X, X. Ah... O sea, puede ser así. Subirlo. Y golpear ese espalda. Y me recupera vida. La ejecución. Vale. Me gusta lo que estoy viendo. ¿Esto qué es? ¡Ah, parry, ¿no? Perderán valor. Al perder valor, quedarán aturdidos. La postura de toda la vida, ¿no? El parry de toda la vida. ¡Ay! ¿Qué es esto? Usar base para recuperarte el cuerpo. A ver. Ah, pero estoy a tope, ¿no? Utilizo la energía para curarme. Estilo... Follow Night. ¡Uh! He visto algo aquí. Dinerito, ¿no? ¿Qué es esa pegatina? Tío, me encanta la animación del personaje. ¿Qué es esa pegatina, tío? ¡Qué guay! Vale, ¿hay algo más por aquí? ¿Esto qué es? ¡Flipa! Esta hamburguesa es la bomba. Explosivo nuclear. Se te olvidará parar. Con dos hamburguesas mutantes. Salsa atómica. Pepeños reactivos. Pus cremoso mosquito. Y un esponjoso pan sintético. Ven a Kana Pan. El rey del sabor nuclear. ¿Tienes lo que hay que tener? ¿Y esto qué es? Lore, sin más, ¿no? Abajo X. Ah, mira, este es nuevo. Mapa. Ahora sí me deja abrir el mapa. Ok. Supongo que es por allí, ¿no? ¿Por aquí qué hay? No sé qué es esto. Además, sale como una especie de... ¿What? Ya averiguaremos qué es esto. ¿Algún boss? ¡Oh, enemigos aéreos! ¿Cómo os...? Espera un momento. ¿Por qué? ¡Cabrón! ¡Te estoy pegando! A ver un momento. Ah, transformas la energía. O el foco, ¿eh? ¿Algo así? La madre que no me parió. Parece la mochila de Raz. Debemos devolvérsela inmediato. Vale. Facilito, ¿verdad? Todo esto era sueno tutorial. ¿Qué pasa, máster? ¿Te crees que una cosita? Esta llave abre tanto la puerta del ala este como la del oeste. Ambas te conducían a un mundo de exploración total. Si te encuentras algún componente, tráemelo. Vale, gracias, tío. Vete ya. Hace siglos que tiene ocultas recibía a numerosos viajeros de todos los rincones del mundo, pero ya está en ruinas. Aún así es mi hogar. Y como en casa, en ningún sitio. Vale, volvamos derecha, ¿no? Podemos ir a cualquier parte. ¿Me he dejado algo? Mira, me dejé algo por la izquierda. ¿Por qué va tan lento el mapa, tío? ¿Por qué ese...? Joder, qué lento va esto, ¿eh? Porque me he dejado como un camino a la izquierda. Voy a verlo. Ah, es verdad que no puedo llegar. No puedo llegar todavía. Me hace falta un salto doble o algo así. Mira, ya que estamos de este lado, vamos a la izquierda. Sí, seguramente hay asalto doble y toda la historia, ¿no? Puerta desbloqueadita. Vamos a ver. Quiero llegar a un boss. ¿Abró un boss pronto? Está investigando una ubicación en la red. Parece una fábrica de Denzel's que infoneta abandonó a causa de un incidente desconocido. Puede que encontremos algo útil por ahí. Vale. Joder, pero es que no me hagas mover el mapa así de lento. No sé por qué... No entiendo por qué va tan lento el mapa. Dios, como tanquea a los enemigos, ¿no? Muerto. Ahora son las secretas. ¿Qué pasa si lo subo de nuevo y me lanzo para abajo? Esto lo puedo romper. Esto también. Cositas. Porque hay un bebé aquí. Guardando. Vale, puede ser por... De hecho, era por aquí, ¿no? Porque por aquí arriba creo que no había nada. Era para saltar y ya. Vale, era por ahí. Pero ya, tiene un buen razonamiento. Me siento que sí. Te arranco la cabeza. Esto no puedo abrirlo. Esto habrá que desbloquearlo de alguna manera, ¿no? Ay, señor de mi madre. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esta máquina... Ah, la rompo. Lo rompes todo, ¿eh? No respetas nada. ¿La cámara? La cámara también. Es que... Es que... Lo revientas todo. ¿Qué es lo que le arrancas? Le sacas algo como de la boca, ¿no? Vale. Putinerillos. No sé qué. Nobre presidente. Con gran pesar me veo obligado a informarle de la premiante situación relacionada con la producción de nuevos Dencils. Espero que la producción caiga un 72% por final de semana. Las partículas de vacío restante se utilizarán para impulsar el desarrollo del nexo. Se requiere acción inmediata para restaurar los recursos... No sé qué. Como siempre, sigo confiando en usted y que nuestros enemigos se han destruido. Un saludo. Ingeniero robotico. No sé qué. Vale. El buen lore. El buen lore que parece que ningún juego sabe hacerlo de una manera... Visual. Y todos caen en lo mismo. Textos. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? ¿Cómo aumentaré? Ah, espérate. ¿Cómo me aumentaría el daño, tío? ¿Dónde estamos, por cierto? Mira, hemos abierto esa puerta. ¿Cómo te puedes aumentar el daño? Te mejorarás las armas. Entiendo. Ahí se puede llegar también con un salto doble o un dash aéreo. ¡Vale! ¿Es por aquí? ¿Por ahí hay algo? ¿Pero por aquí abajo? Porque abajo también, ¿no? Vale, es lo que estaba pensando. Que si le arrojo ahí es one shot. ¿Y ese de ahí? Ah, vale. Es un enemigo. Entonces, realmente está pensado para pelear con el guantelete. No con las patadas. Es con lo que más quitas, ¿eh? Con el guantelete. Si pegas con lo otro, te cagas encima. Otra batería atómica. Genial. ¿Y andamos un parry? Vale, he muerto. Igual conviene esperar a que te hagan un ataque y tú le haces un parry. No me sale el... No sé por qué. No me está saliendo el parry, ¿eh? Y no sé por qué. Antes lo hice perfect. No sé qué es eso. Aquí no puedo entrar. Tío, está demasiado alto el juego todo el rato, ¿no? La música más alta que los efectos de sonido. Increíble. Por aquí hay cositas. Hay un cofre al que no puedo llegar. Y por aquí, ok. A ver. Tengo la impresión de que todos los escenarios son muy iguales, ¿no? Aquí no puedo llegar. O sea... Es muy pasillero el juego. Todo es muy igual. Como un diseño un poquito pobre de escenario, ¿no? ¿Dónde estamos? No estoy cómodo aquí. Debemos encontrar una salida. Hombre, hace un buen rato que vamos a echar. Evento de guantelete. El típico. Joder. No me sale el parry. No sé por qué, tío. Vale. Se escucha muy bajito. Ahora. Es que es raro encontrar un equilibrio, ¿no? De audio, quiero decir. Me está resultando dificilísimo encontrar un equilibrio de audio, te lo prometo. ¿Qué era este regalo? Muchas gracias, pero ¿qué era? Vale. ¡Hostias! Pero, ¿por qué te lanzas tú también? Uf, menos mal. Casi me muero. Vale. Es que la tía al pegar con el guante, se adelanta ya también. Esto no da nada. ¿Esto qué era? Ah, modificar... Acerca de las estaciones... Modificar componentes. Dos de dos, pero no tengo nada, ¿no? Vale. Acerca de las estaciones... Momento. Componentes, energía... Ah, aquí te explican todo, ¿no? Un poquito. Vale. ¿Estamos cerca del objetivo? Bueno, me falta un ratito. Tengo dos caminos. No sé cuál es cuál. Vale, ahí no puedo llegar. Igual hay que disparar a través de los barrotes. O sea, me gustaría pegar más con el golpe normal, tío. Chaturita de androides. Perfecto. Joder. Muerto. No se ha pensado mucho la cabeza con los enemigos, ¿eh? Ahí va. Muere, coño. ¿Ya? Vale, ¿este regalo qué es? Ah, dinero. Es dinero. Sin más. No sé si ha muerto o ha muerto. Creo que sí, ¿no? Este creo que también. Así es así. Hacia arriba. Fatality de Mortal Kombat. Ahí va. Vale, aún no sé muy bien para que son las tuerquitas. Seguramente puedas comprarle cosas al colega. Vale. ¿Es aquí? Uy, es ahí arriba. Coño, enemigo nuevo. Gracias. Vale, pero son esponjas de balas, ¿no? De balas. Son esponjas de hostias. Cuarto. Cuarto. Tom. Bien. Joder. Tío, no me gusta mucho que... Espérate Un segundo Que no me dejan Igual doy una popular opinion, ¿vale? Por favor, déjame curarme Igual doy una popular opinion, pero no me gusta mucho Que la dificultad de un juego O la dificultad de sus zonas Radique únicamente en ponerte muchos enemigos ¿Sabes? Aquí estamos viendo eso Aquí estamos viendo que los enemigos Están rellenando espacios vacíos en el escenario Porque está muy vacío el escenario O sea, me da mucha pena juzgarlo tan pronto Pero es lo que parece Que el escenario está completamente vacío Ponen enemigos simplemente por rellenar Porque tienen que haber enemigos Y en las zonas estas de batalla Te ponen 40 enemigos Como para simular la dificultad, ¿sabes? Pero... Siento que eso no es la dificultad de un juego real ¿Puedo llegar ahí? No sé, parece que el juego tiene buenas ideas Pero es que pecan cosas que no... Vale Pecan cosas que según mi punto de vista No deberían ser así Los desafíos deberían estar medidos Y no repetirse siempre de la misma forma Que es, pues... Unos cuantos enemigos A los que tienes que darles de hostias Hasta que mueren ¿Dónde estoy? ¿Qué es el peluche ese, coño? Teleport, supongo, ¿no? Y luego, pues el típico guantelete En el que meto a 7 enemigos O 45 enemigos Y si sales vivo, pues... Next, ¿sabes? Es que llega un punto En el que ya quiero pasar de ellos Siento que simplemente Están rellenando el escenario Máscara rota Entiendo que por aquí Pillaremos alguna habilidad, ¿no? Esto que es un enemigo Me he intentado bloquearlo Pero no... No me deja Uff... Espérate Acuérdate un poquito Vámonos ¿Estoy viendo súper abajo Para luego ir hacia arriba O cómo va la cosa? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué era? Ah, vale Terminales de esas, ¿no? Madre mía Ay, que estoy sin energía Bueno, ahí se me va a quedar Saludo Ay, señor de mi madre El control a veces un poquito... Pues tiene animaciones muy toscas Uy, enemigo nuevo Pero es que es lo mismo, tío Es el mismo tipo enemigo Le pegas, le pegas, le pegas Hasta que, bueno Muere Vale Vale, no pasa nada Hasta luego Y aquí será lo mismo, ¿no? O sea, tendrán 40 enemigos de estos Las animaciones están muy guapas ¿Ves? 40 enemigos de estos Y aquí sí que no puedo pasar de ellos Ay, por favor No te caigas Bien Ya Es que se hace pesado, ¿eh? Vale, te voy a matar primero Si me dejan A estos tíos Al menos tirarlos al piso Me estoy muriendo Me estoy muriendo Segundo Vale, gracias Ya Ah Me voy a haber curado también, ¿eh? Estoy fuera, ¿no? Por favor Una cosa de checkpoint de estas Que me muero Buenas tardes Estoy un poco hasta los huevos Una habilidad nueva Salto doble Vale, bien Ahora sí es un metro y penia, ¿eh? Ahora es un metro y penia Ahora estamos hablando Ahora estamos hablando, señores Eh Supongo que hay que ir por aquí arriba Ahora estamos hablando ¿Cómo me voy a ignorar a todos los enemigos, eh? Hasta el boss Bueno, sí que es un boss Ah, que por ahí no puedo ir La madre que me parió Toque doble ¿Qué es esto? Este componente se ha diseñado El cáncer de los ataques de Denzel Tras un gancho fructífero desde tierra Permite que Echera ejecute un segundo gancho en el aire Ah, a ver Ah, no, aquí no era, ¿no? Uy, si esas máquinas te recuperas en la vida, ¿qué? Estaría guapo, ¿no? Cuidado aquí Ah, es otro combate de estos Voy a spamear el La Y como si hubiera un mañana Lo sabéis, ¿no? Vale, he muerto ¿Esto qué es aquí? Joder Vale Estas neveras y cosas que rompes no dan nada Es raro Ah, seguramente hay alguna habilidad Que si coges un núcleo de energía de esos Puedes volver a utilizar el salto, ¿no? Toma, tonto Hasta luego Vale, eso tiene forma de boss ¿Qué coño? Así sin presentación ni nada Os juro que intento hacer los parries Pero Déjame curarme Por favor No sé hacer el parry, tío O sea, os prometo que estoy intentando hacer los parries Pero Como que le suda el coño al personaje Tío, sin presentación ni nada De verdad Voy a intentar un parry Vale No lo hace el parry No puedes, creo A ver No, no, no No puedes hacerle parry el boss Nada Dogear hasta que se muera Ah, que me ha dado Pero, ¿por qué me está dando? Si estoy en su espalda Buenas hitbox Joder ¿Vale? Así que no es difícil Buenas tardes, ¿no? Buen primer boss Me ha gustado Visor LED Sistema visor artificial Parece que este paquete perdido Está dirigido a alguien del cubilum inhumano Puede volver la vista a las personas ciegas Aunque su uso excesivo puede provocar alucinaciones Esto es lo que voy a conseguir aquí Ah, y vuelves por aquí, ¿no? Vale Pero lo voy a dejar por aquí Gente, mi opinión sincera ¿Vale? No me ha gustado el juego No me ha gustado nada Me gusta el apartado visual Me gusta el mundo que plantea el juego Me gusta lo violento que es Lo atrevido Y... Creo que poco más Como Metroidvania Me ha resultado muy simplón Muy pasillero Muy vacío Los enemigos están en el mundo Porque tiene que haber enemigos Pero no porque presenten un desafío Porque estén bien colocados Para que tengan cohesión Y te generen pues un momento pues Digamos de puzzle o desafío Para superar una zona Simplemente están ahí para molestar Y ya está Las zonas de batalla Son un auténtico coñazo En el que simplemente creen Que la dificultad es meter Siete enemigos a la vez Como Dark Souls 2 No es así Que el boss no tuviera Ni una mísera presentación Un poquito... Lamentable Pero... En general es que no puedo O sea, me ha resultado muy soporífero Muy aburrido Y... Me da pena tío Me da pena porque es un juego Que tenía ganas Un juego que me creaba muchísimo hype Y pensé que sería mejor Quizá Si le das una oportunidad Y vas más a fondo Te guste más el juego Pero a mí particularmente Estos 40 minutos No me han bastado Para decidirme a continuarlo Así que bueno Si os ha gustado Lo tenéis ya disponible en Steam Si no, échale un vistacito A Instant Gaming abajo Igual te encuentras más baratito Si es tu rollo Es tu mierda Y te gusta Disfrútalo Ya digo A mí particularmente No me ha convencido Así que nada Igualmente Si quieres dejad un like O un dislike Lo que quieras Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo